Continuamos acá en De Mañana. Siempre decimos que se hace un programa muy interesante detrás de cámara. En este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros la directora provincial del Plan Social, Mildre Sánchez. Buenos días, Mildre. ¿Cómo te sientes? Buenos días, buenos días. Mildre siempre está animada. Dije, no lo hago. Déjame dar un abrazo así. ¿Por qué está difícil? Se asustó. Cuando decía tumba, es del proceso que tú vivís y el trabajo que yo tuve. Ah, no, no, porque tú me dices que estoy tumbada. ¿A qué hora tú me escribiste? Como a las seis de la mañana, ¿no? Ah, a las cinco estoy en pie. De rodillas todo. Sí, estoy bien en línea. De rodillas, señores. Ah, lo más importante. De rodillas. Las rodillas las tengo peladas, pero Dios sabe que es un compromiso. Muy bien, Mildre. Cuéntanos qué medidas se van a tomar a nivel provincial desde el Plan Social. ¿Qué soporte y ayuda? Buenos días a todos. Buenos días, pueblo. Franco Macriza en la provincia del Nordeste que nos está viendo y el mundo entero. Gracias por darme la oportunidad de esta hermosa mañana que vi amanecer un San Francisco despierto, soleado, solo. Es una cosa para mí maravillosa, en decirle. Yo le decía a Juana que eso es maravilloso. Nosotros como Plan Social ya estamos tomando las medidas por la disposición del señor presidente de que la persona envejeciente retirarlo para su casa, la persona con algunas situaciones de enfermedad retirarlo para su casa. Aquí en la institución de nosotros, nada más tenemos dos personas y son personas jóvenes y tenemos que tenerla ahí porque la gente va a buscar una respuesta, la gente va a buscar alguna ayuda. Y quiero informarle al pueblo de San Francisco Macriza que nosotros en la institución no tenemos nada guardado porque no tenemos una estructura física que no permita guardar cualquier recurso. Los recursos que nos llegan, déjenme, 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 los recursos que nos llegan a nosotros es directamente para la calle. O sea, esta mañana, Francis, yo encontré a una señora en mi casa que me partió el arma. Tú sabes que estaba yo vinando. Eso no es fácil, yo me imagino la gente a través. Y yo le decía, y que usted hace tan temprano aquí, dice, no, mire, yo no, es que la solución no es lo alimento, la solución, el espíritu santo que usted tiene que tener. Porque ese traslado es usted tan lejos, a mi residencia, yo vinándose, eso te puede producir una enfermedad. ¿Y qué usted hace con comer arroz? No tiene sentido. La gente estamos distraídos de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. Nosotros como Plan Social, o sea, Mildred Sánchez, estoy en la calle hablando la palabra, hablando lo importante, que es este momento que Dios nos ha permitido. Yo tenía dos días en mi casa, y yo tenía años que no me lo pasaba en mi casa. Años que no lo pasaba en mi casa. ¿No están deteniendo, sí? No deteniendo, esto es maravilloso, porque un encuentro que tú tienes contigo misma y con tu familia. Mildred, está bien que tú estés en tu casa y que es maravilloso, pero ¿y el que no tiene con qué comer? ¿Qué hacemos? Dios le va a proveer todo. Confía en Dios. Pero espera un momentito. Claro que sí. ¿Cómo que espera un momentito? Nosotros te trajimos aquí para que tú nos digas qué ustedes van a hacer con esa gente. Yo quiero hablar de esa gente. En esa parte que me dice, yo me uno a ella. Yo quiero hablar de esa gente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mientras tanto, es cosa palpable. Ten fe, ten fe. Yo quiero. Ya ves la fe que tienen los evangélicos, que ninguno está haciendo punto. Yo quiero que nosotros, Carolina que es una dama, entre tres caballeros, que le hablemos a Dios. Usted tiene un compromiso con este mundo, con la sociedad. No hablar tanto de lo negativo, de la enfermedad, de los beneficios que tiene la enfermedad. Hay que hablarle de la fe. Hay que hablarle de que Dios está aquí. Y el plan social, Mildred Sánchez, no tendrá las provisiones, pero tiene el afecto y el cariño de decirte que Dios está aquí. ¿Cómo que no tiene la provisión? ¿Qué tú haces con mucha comida? Explícame eso. Dime, ¿tenemos el hijo de Casanova? Sí. No tiene deseo de comer ahora mismo. Lo que quiere es sanar. Dime, y tiene mucha posibilidad y no tiene. No hablemos de provisiones, no hablemos de comida. Vamos a hablar que los empresarios, los macorizanos, nos unifiquemos. Que si tú tienes una libra, dala. Que si tú tienes el agua, llévala. Que si tú tienes el plátano, dalo. Es unificado, no solamente el Estado. Es un momento de familia. Estoy de acuerdo. Pero, Mildred, recuérdate que... Ya lo que quiere es que está bien, pero lígalo con piedra porque te va a mover. No, 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 vamos a lígalo. Yo lo digo con piedra, pero yo ahora mismo le estoy dando lo que yo tengo. Mildred, una pregunta. A propósito de lo que estaba sucediendo en la campaña, que hubo ahí un impase con el plan social que iba a licitar unos electrodomésticos. Esos cuartos, por ejemplo, que se iban a utilizar para esos electrodomésticos. ¿Por qué no se pueden utilizar ahora para comprar comida? Ya se están usando. Déjame decirte, la nave del plan social no ha descansado. Ah, pues eso es lo que queremos saber. Eso es lo que estamos haciendo. El plan social ya está en la calle, pero todo tiene una prioridad, porque hay prioridades de la institución del país que son primeros. Pero el plan social no descansa. El plan social está tomando la medida que dijo el presidente. Retirar a la persona con algunas enfermedades, a la persona envejeciente. Se refiere al personal. Al personal. Primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Los que van a dar el servicio, se va a tener entonces la distribución a personas de escasos recursos de raciones. Yo siento que no hay escasos recursos, es el país entero, porque todo el mundo somos escasos recursos. Bueno, hasta mi casa que llegue eso. No, hasta yo te la llevo porque la gente está equivocado. No, 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 no. Oye, oye lo que te voy a decir. No, porque si es automático. A ti no, ni a mí tampoco. No, 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 no. Es un decir. Es un decir. Que no hay bandera. Eso, exactamente. Yo, que es un atacador de la Fuerza Nacional Progresista, de la Fuerza del Pueblo, me llevan una... Si fuera de casa de recursos, sí, pero mientras tanto... Pero espera, también le no está mirando bandera. ¿Qué es lo bueno? Si yo se la llevo a Francis, yo te aseguro que le va a llegar a una gente necesitada. ¿Tú sabes a quién? Al sereno de... A la consejera de él. Mira, al sereno que está en la construcción frente a mi casa. Exacto. Le va a llegar a otra gente. Porque yo lo estoy observando. Claro. Incluso, tengo que decirte, Mildre, y qué bueno que entraste por la vía social. Digo, la vía humana. Es que eso es lo que yo soy. Correcto, porque lo social es lo que haces. Entonces, el ayuntamiento hizo un trabajo en la organización Brugal de limpieza de la acera. Brillante. Pero hay un hermano mío de Maús, que es el Capatá. Pero él tiene más de 60 años. Ya ellos no deben estar expuestos a esos trotes. Pero agradecemos al ayuntamiento y a la brigada de limpieza que han estado trabajando en esas urbanizaciones. Me imagino que están trabajando en la Campo Fernández, todo. Es decir, dándole una revisión total. Esa gente, en las casas, debemos de ofrecerle. Tiene agua, lo primero que le dije. Si necesita algo, toque ahí. Eran tres. Mildre, mira. Eso. Hay un señor, por ejemplo. Espérate, espérate, espérate. Oye, lo que te voy a decir. El ayuntamiento lo que debe hacer ahora es retirar a esa gente que son todas viejas las que están trabajando juntos. Son personas que a la una de la mañana están en la calle. Que para mí es un humano. Yo he visto a esa gente a la una de la mañana, a las tostas de la mañana, viejecito. Ahí es que debe comenzar la humanidad del ayuntamiento municipal. Y llevarle entonces raciones a ellos. Compra, orden de compra. Porque tienen muchísimo dinero. Mira, a propósito de lo que nosotros decíamos ayer de ayudar a la gente, a los vecinos y a las comunidades. A mí me escribió una persona del sector de la Alta Gracia. La ambulancia blanca. Del sector de la Alta Gracia en San Francisco de Macorís. Y me manda incluso la foto de un señor, un anciano que está abandonado, vive en una casita ahí. Y entonces él no tiene con qué comer. ¿Qué hacemos con ese señor? Míralo ahí. Nosotros podemos llevar. Por ejemplo, yo me comprometo, no del plan social de Mildred Sánchez. Llevar algo que comer. No, no, yo voy para allá ahorita a las 10. Podemos ir. Y no se pongan ustedes a llevar la enfermedad, que está bien reguadado, que no se le acerque a nadie. Solamente le pasan su comida. Mira, señor, lo que yo quiero. Mildred Sánchez, como plan social, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero este es un momento, no solamente del plan social, ni del gobierno, es de todos nosotros. Es del país, es de todos los empresarios, del que tenga. Porque ninguno somos pobres, señores. Hay otros que tienen menos necesidad, como el caso de ese señor. ¿Qué nos costa a nosotros? Por ejemplo, aquí somos cinco. De 500 pesos tú haces una compra, ¿cuánto hacemos? 100 pesos. ¿Tú haces una comprita? Ni que estás sobreviviendo. Como con 800 pesos se hace una comprita, por ejemplo. Arroyo, aceite. Sí, arroyo, aceite y huevo, por ejemplo. Yo no sé, yo no sé si esto... 25 libros de arroyo, te cuesta más o menos 600 pesos. No, el cartón de huevo, un cartón de huevo, un potecito de aceite. Pero podemos ir a las empresas, los supermercados tienen que dar un poco de lo que han recibido también. Los colmados, señores, también. Este es un momento... Especulando están en la mayoría. Ya lo saben. Muchas situaciones están viniendo. Pero mire, nosotros como plan social estamos preparados. A mí, para que ahorita no interprete, no me ha llegado nada para que entiende. El plan social todavía no ha llegado nada porque no ha comenzado a distribuir a las acciones. Que es lo que la gente piensa. Porque la gente nada más piensa en la fundita. Porque el plan social es mucha cosa. El plan social es medicina. El plan social es humanidad. Y eso es lo que estamos preparando. Pero yo, cuando Juan me tiró, yo estaba de rodillas al Señor. Y yo quisiera que cada uno de nosotros lo hacemos. Que no pensemos en la comida. No pensemos que yo soy de un color. No pensemos que yo soy de un partido. Porque ya no existen unos partidos. Existe la humanidad. Y ustedes como programa tienen un compromiso con la sociedad. Claro, estamos aquí. De hablarle, pero de hablarle. La verdad, señores. Sí, pero claro. La verdad existe de que la gente lo está cogiendo muy relax. Que la gente nada más está pensando en comer. Que la gente nada más está pensando en una cosa. No, señores. Esto es una cosa de arrodillarnos todos. Y pensar que hay un Dios de fe. Tenemos tres minutos. Le hacen algunas preguntas por aquí, Mildre. Dime, mi amor. Algunas preguntas le hacen los amigos televidentes. Ay, pero. Dice el 3741. Dice, buen día. ¿Será posible que los partidos utilicen el padrón para que ayuden a su militancia? No, no, no. O sea, como que si pueden utilizar para que le llegue a todo el mundo. En esa parte. Al menos yo lo he hecho. El plan social no es así. No trabaja así. El plan social. Como Mildre Sánchez trabaja casa por casa. Ya. Yo no veo bandería ni padrón tampoco. Eso se hace. Nosotros. ¿Cuáles son los enfoques de Macorí? El Barrio Azul. Los Rielitos Abajo. El Aduarte Arriba. Las Colinas. Esos sitios. Y para acá. Uno de los sitios más privilegiados del plan social son esas comunidades Villarriba y Arenoso. Tienen fijas mensuales acciones por el proceso que tuvimos. Para que no piensen que estamos haciendo política, se paralizó. Que eso es algo. Un ácido error. Porque eso no tiene que ver nada con eso. El plan social toda la vida lo ha hecho. En Ciudad Guayne de lo que se estaba comprando los enseres. Yo he dado muchos enseres aquí en Macorís. El Barrio Azul. Todos deberían tener plasma. Porque el plan social le dio plasma. ¿Cómo? Claro que sí. Claro. Pero eso no es necesario. Pero estamos viendo lo que queremos. Es una mejor vida. Porque ellos lo perdieron todo. ¿Tú recuerdas? No, no. ¿Tú recuerdas que ellos perdieron todo? Claro. Ellos pueden ver televisión. Lo perdieron. No, no. Pero perdón. Mildre. De manera muy puntual. De manera muy puntual. Francis, muchachos. Es que nosotros no damos la cosa mala. Vamos a escuchar a Mildre. Ya casi nos va el tiempo. De manera muy puntual. Las medidas en los próximos días. O desde ya. ¿Qué le estará llegando a la gente que necesita asistencia? Desde el plan social. Nosotros estamos en espera de nuestra oficina. Porque tú sabes que esto escogió uno de emergencia. Sí. Ok. Aunque estamos trabajando toda la vida, todos los días, pero estamos esperando el proceso de que nos lleguen las raciones para nosotros actuar. Va a ser la provincia completa. Todos los municipios le va a llegar, no a todo el mundo, porque la gente quiere a Francis, que a toda la provincia, siendo los más necesitados. Claro. Voy a aclarar este chidante que me acaban allí. Cuando yo decía que le puedo dar a gente que tal vez pueda, por ejemplo, como a Francis, que puso el ejemplo de ti. No es para Francis. No, no. No, claro que no. Francis tiene sereno, Francis tiene amigos que necesitan. Y la gente a veces critica, porque yo tengo a algunos vecinos que yo le doy, pero no es a ellos, es a los conserjes. Pero la gente que baja el frente, el ayuntamiento, yo le guardo su cosa. Yo se la guardo porque son necesitados también. Yo creo que te voy a hacer una sugerencia, por motivación tuya. Ya. Llama a tu amigo Alex, que te dé la lista de los que pasan de 60 años, de que están limpiando la ciudad, porque señores, no todo el mundo quiere ser limpiador de ciudad. No, porque es que ya dentro de las medidas del gobierno, ellos no pueden estar en la calle. No, no, ellos están, porque yo lo vi, ellos están. Ahí ellos están en la calle. Pero a partir de hoy. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Hay que tú se lo propongas y le lleves y le garantice a la alcaldía que esos empleados del servicio de limpieza, que van a estar resguardados, reciban su alimento. Hay que rediseñar también las brigadas, porque hay muchos servidores que son mayores de 60 años. Hay que. Casi todos. Reestructurarla, reestructurarla y ambientarla a lugares más específicos. Pero casi todos son de 60 años. Deben involucrar la juventud también a ese tipo de trabajo. Señores, yo quiero decirle antes de terminar este espacio que no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque Dios tiene un compromiso. Y yo quiero decirle al mundo, no es plan social, es la fe. Es arrodillarnos todos. Es pedirle a Dios que nos dé la preocupación de creer más en Él. Porque el que puede, no es medicina. La medicina es la fe y la palabra de Dios. Y lo que no creen en Dios. Vamos todos a creer en Dios. Tú sabes que hay gente que no cree en Dios. Pero Dios está. Yo le decía a Juan ahorita que lo que yo veo mejor de esta situación, yo le veo todo una cosa buena. Tú le estás sacando el provecho. ¿Qué es lo bueno? La unificación, la familia. Hay gente que tenía un siglo que no veía a sus hijos, que no estaba en su casa, que no llamaba a un amigo, que no veía el... Tiene que ser subido. Tiene que ser subido. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una mata de mango. Que yo no sabía que tenía mango. Y yo les propongo... No, yo no sabía que tenía mango. Tú tienes que hacer que de ese plan social de la mata de mango, nos traiga unos mangoes. Agradecer, agradecer a Mildred Sánchez, directora provincial del plan social. Ahí estuvieron escuchando las medidas, lo que se estará haciendo en los próximos días. Están esperando para que no la vayan a... Sí, ella está en espera. O sea, que tú no tienes nada ahora mismo. Nada tenemos. Pero va a llegar. Va a llegar. Yo tengo la fe en Dios. Yo quisiera... ¿Cómo tengo la fe en Dios? No, pero... Que tengo a Dios. Que Dios va a ser todo. Esto es un pueblo cristiano. Creo que tiene que llegar. No, no. Yo quisiera que todos el mundo, todos ustedes, Juan, Juan, ¿tú no crees en Dios? Yo sí creo en Dios, pero hay gente que no cree. Está tan peleante en eso. Yo quisiera, oye, todos, que no levantemos y le demos gracias a Dios. Y que esa gente que no está viendo entienda que Dios provee. Dios le va a llevar sus alimentos a su casa. Dios le va a resolver sus problemas. No piense en arroz. Piense en la fe que tenemos, señores. Pero la fe debe de ir acompañada de las medidas e iniciativas con rapidez. Exactamente. Esto es importantísimo, ¿verdad? Sí, pero la fe primero. Yo pienso en la fe. Yo pienso en Dios. Dios me provee todo. Señores, yo vengo a la repujada. Yo me he asustado de tanto que Dios me ha dado. Sí, es verdad, mire. Está bien. Siempre con todo. Yo tenía tiempo, pero ella lo ha repujado. Vamos a arrodillarnos todos. Ustedes deben pedir por estos medios que el pueblo, la provincia de Duarte y el mundo entero estemos en oración. Muchísimas gracias. Me escribe un electricista. Dice, yo tengo fe, pero si no, no se faja. Tú te puedes fajar. Tú te puedes fajar. Y si tú no tienes fe, no va a hacer nada. ¿Tú no has visto eso? ¿Tú no has visto muchos compañeros tuyos que son gente intelectual, inteligente y no está donde tú estás? Dime, no lo has visto tú. Dime más gracias, Mildred Sánchez. Nosotros vamos a una breve pausa. Continuamos con más. ¿Qué es como fue la cosa? Dios se creyó. Lo que pasa es que esa gente hay que resolver lo que... Sócrates. De mañana... ¡Gracias!